Hola que tal compañeros, en esta ocasión vamos a programar un control remoto de un Cadillac Catera 1997, este es el control que utiliza este vehículo, contiene los botones de abrir y cerrar puertas, abrir cajuela y abrir el compartimiento de gasolina, para realizar esta programación vamos a utilizar el programador de controles y llaves hotwire, este hotwire contiene el software full que nos programa llaves y controles desde 1989 hasta el año 2014, bueno empezamos a programar el control remoto, nos vamos a 1997, escogemos Cadillac y Catera, una de las ventajas de hotwire es que nos muestra el control remoto que se debe de utilizar, incluso nos aparece las claves 5201 o 5204, vemos que es el mismo control que aparece en la fotografía y bueno empecemos con la programación, para la programación nos pide que conectemos el cable del dispositivo hotwire al conector de diagnóstico OBD2 y giremos la ignición a posición ON, entonces vamos a empezar con la programación dando clic en el botón de comenzar, nos pide que que control estamos usando y nos pide que nos fijemos en la espalda del control si contiene un número 1 o un número 2, en esta ocasión vemos que el control remoto contiene un número 1, entonces seleccionamos la opción de remoto número 1 y le damos en el botón entra el modo de programar, presionamos el botón de cajuela por un segundo, el de cerrar y ahora los dos al mismo tiempo, vemos que se ha cerrado el modo de programación, incluso nos dice programación completa, un control programado, ahora solo le damos salir y probamos el control ok, espero que les haya gustado este tip y nos vemos en otra cápsula de MS Cursos y JMS Cursos, hasta luego.